Música Siete de la mañana, buenos días. Siete de la mañana con 30 minutos, hoy lunes 3 de junio. Qué rápido se va el tiempo, ¿verdad? Ya estamos a seis meses de gestión de los gobiernos locales como regionales. Nosotros en unos días vamos de todas maneras a hacer un balance de trabajo de las diferentes autoridades, concretamente los alcaldes de Lima Este. ¿Qué es lo que está haciendo Víctor Castillo, Lurigancho, Chocica, Manuel Campos, que a la vez es presidente de la Mancomunidad de Alcaldes de aquí de Lima Este, Carretera Central, Ede Cuellar del Distrito de Ate, como también de José Luis Nole de Santanita, San Juan de Lurigancho, El Agustino y por supuesto también San Luis. Hoy tenemos como invitado especial a uno de los principales dirigentes del esquema del agua y desagüe del Cajamarquilla, Nievería y Cerro Cuamote, concretamente del sector de Nievería. El amigo Baltazar y la Choque. Baltazar, buenos días. Tu saludo para nuestros televidentes de Láser Mix TV. Muy buenos días, señor periodista. Alfonso Castillo. De igual forma a todos los televidentes de Láser Mix, mis saludos cordiales, traigo el saludo de todos los dirigentes del esquema Cajamarquilla, Nievería y Cerro Cuamote. Bien, vamos tocando el tema de lo que sucedió en esta marcha que sucedió el día 21 de mayo y ya CEDAPAL había programado asambleas informativas ayer 2 de junio en Cerro Cuamote, el 9 de junio en Nievería y el 16 sería allá en Cajamarquilla. Coméntanos un poco sobre este tema, a qué acuerdos llegaron en esa reunión que ustedes sostuvieron o el alcalde de Lurigancho, Chocica, que la alcaldesa Guarochirí, la señora Evelyn Feliciano, como también la alcaldesa del distrito de San Antonio estuvieron en esa reunión. ¿A qué acuerdos llegaron? ¿Si cumplió o no cumplió la gente de CEDAPAL? Así es, amigo. El día 21 de mayo, primeramente quiero aprovechar en agradecer a todos los dirigentes, a todos los pobladores de Cajamarquilla, Nievería, Cerro Cuamote y San Antonio de Guarochirí por estar presentes en esta marcha pacífica, unitaria de los dos distritos, de Lurigancho, Chocica y San Antonio de Guarochirí, hacia las instalaciones de CEDAPAL, a reclamar las postergaciones de los acuerdos que no cumple CEDAPAL, muchas alargues en los cronogramas y el reclamo justo por el derecho del agua y desagüe. A ver si nuestro técnico operador nos pueda pasar el programa del día 22, al día siguiente de esta marcha, uno de los cuadritos para ir recordando sobre este tema. Al decir que no está cumpliendo, ¿cuál ha sido uno de los principales acuerdos para esta reunión de ayer domingo 2 de junio? Amigo, en CEDAPAL tuvimos una reunión, como usted bien lo ha indicado, donde hemos sacado los acuerdos siguientes. El servicio de agua se va a entregar en el mes de septiembre, entrega parcial por horarios, que lo van a dar a conocer en el mes de agosto, fecha que termina la entrega total de la obra del consorcio Cajamarquía a CEDAPAL. Luego, en el mes de diciembre, se ha comprometido CEDAPAL a entregar al 100% la obra de agua y desagüe. Asimismo, se ha comprometido el expediente técnico de la PETAR a convocarlo a obra en el mes de julio del 2019. Asimismo, hemos quedado sobre las ampliaciones, el tema concluido de la obra, se tocará el tema de las ampliaciones y en el presupuesto multianual de presupuestos. Lo van a ver ahí. Y también se quedó en el acuerdo de que se iba a hacer, como usted lo indica, asambleas informativas, tanto en Cerro Camote, que ha sido el día de ayer, domingo 2 de junio, en Ibería, el día 16 de junio, y en Cajamarquía, el día... en Cajamarquía, el día... ¿El 16? El 16, perdón, acá tengo el cronograma, en Cerro Camote, el día 2 de junio, en Cajamarquía, el 9 de junio, y el 16 en Ibería. O sea, se cierran estas asambleas informativas en Ibería. Así es, ese es el acuerdo que hemos tenido con CEDAPAL, pero lamentablemente el día de ayer, en la reunión de Cerro Camote, CEDAPAL comunica que el día 9 se va a hacer la reunión en Ibería, 8 y media de la mañana, y 11 de la mañana va a hacer la reunión en Cajamarquía. En un solo día van a... van a tocar los dos esquemas de Ibería y Cajamarquía. O sea, prácticamente está haciendo lo que ellos quieren, no lo que la población está pidiendo. Hay una preocupación terrible, no solamente de los pobladores, sino también de los dirigentes, y algunos dirigentes que ya conocen sobre este tema, sobre esta conexión, que podemos ir momentánea hacia una de las redes troncales de San Juan del Urigancho. Nosotros consultamos a algunos dirigentes, concretamente de Campoy y Zárate, y nos dijeron nosotros, no vamos a permitir, porque lamentablemente las redes troncales de San Juan del Urigancho está que se revienta cada rato, y si viene la descarga de los tres esquemas, automáticamente, ni bien conecta, ¡plah! revienta. ¿Qué hay referente a este tema? ¿Cómo va el expediente técnico? Ya está culminando porque tengo entendido que son como dos o tres años que hasta ahora lo siguen paseando con el tema del expediente técnico sobre la, para la ejecución de esta obra de la planta de tratamiento de aguas residuales. Respecto a la PETAR, a la planta de tratamiento de aguas residuales, el día de ayer, el CEDAPAL informa de que hay un cronograma y reconoce un cronograma de la PETAR desfasado por parte del financiista que en este tema es el Banco Alemán, la KFB dobles. Nosotros queríamos informar a todos los pobladores beneficiarios del esquema Cajamarquía-Nibería de Cerro Camote que el Comité Integral de Obras Agua y Desagüe ha estado permanentemente siguiendo este tema de la PETAR porque es fundamental para nuestra población el tema de la PETAR. Cuando se inició el proyecto de agua y desagüe de nuestro esquema, CEDAPAL nos comunica la construcción de esta planta de tratamiento de aguas residuales. Sin embargo, en el camino, como tenían que caminar las redes de agua y las redes de desagüe, esta PETAR ha quedado un cronograma desfasado, un cronograma desfasado de las cuales en la actualidad nos informa CEDAPAL el día 9 de mayo que ya se ha concluido el expediente técnico de la PETAR. Sin embargo, el día 21 de mayo que estuvimos en la reunión de CEDAPAL nos afirman que se viene cumpliendo con la aprobación, la culminación del expediente técnico. Acá tengo dos cartas, una del 9 de mayo y una del 21 donde lamentablemente CEDAPAL en una dice se aprobó ya el expediente técnico y en la otra dice del 21 que se va a terminar recién el expediente técnico. Y es una preocupación de nosotros el avance de la PETAR porque para aprobar el expediente técnico CEDAPAL se ha demorado como dos años con seis meses prácticamente. en aprobar el expediente técnico y es una preocupación para la seguridad del proyecto que se tiene que construir esta planta de tratamiento de aguas residuales. ¿Esto qué quiere decir? O sea, concretamente lo siguen paseando. Así es. Si ya son dos años y medio con el solamente preparar el expediente técnico ¿por qué ustedes no piden a la empresa de CEDAPAL que esta planta de tratamiento no lo realice pues ya en forma global sino en forma descentralizada para cada esquema? Por ejemplo, una microplanta para el tratamiento de aguas residuales para el sector de Cajamarquilla, para el sector de Nievería y para el sector de Cerro Camote que le saldría diez o veinte veces menos de lo que quiere invertir la CEDAPAL porque ¿cuánto está aportando el Banco Alemán? 48 millones de dólares y si nosotros sacamos esos 48 millones de dólares son más de ciento ciento cincuenta millones de soles ¿tanto va a costar una planta de tratamiento de esta naturaleza? O como dijo en esa reunión de Cajamarquilla Polo Agüero gerente general de CEDAPAL lo que manifestó es que no solamente va a ser para estos tres esquemas sino para los otros ¿es así? Sí, así es esta planta de tratamiento va a servir para todo el cono este para el anexo 22 y para Carapongo que están en ejecución su proyecto de agua y desagüe nosotros le hemos dicho continuamente a CEDAPAL que se acorten los plazos porque no es posible que terminado de la aprobación del expediente técnico manden hasta julio del 2019 la convocatoria de obra luego viene la licitación viene la ejecución de obra terminación de obra y recepción de obra hablamos de todo por lo menos unos tres años en la construcción de esta planta de tratamiento de aguas residuales y nuestra población está preocupada por el tema del desagüe porque usted sabe señor periodista en nuestra zona sobre todo en Ibería tenemos agua del subsuelo tenemos agua en la actualidad el problema es el desagüe y como usted lo ha dicho ese colector de alivio que temporalmente nos ha puesto CEDAPAL para donde van a evacuar nuestras aguas residuales con los 19 mil beneficiarios del esquema más las ampliaciones que vienen va a colapsar y así mismo la zona de los pobladores de la zona de Campoy no van a permitir que se recargue tanto aguas residuales a ese colector que nos ha colocado en esta temporalmente CEDAPAL usted es como dirigentes particularmente de tu persona tú eres presidente de una asociación de pueblos en el sector de Inhibería ¿qué dicen referente a este tema? hay una indignación y hay una preocupación lo vuelvo a rectificar de todos los pobladores hay una indignación total porque CEDAPAL está incumpliendo con el avance del cronograma de la PETAR lo vuelvo a afirmar permanentemente nosotros hemos exigido de que se avance si es posible que se trabaje día y noche y se avance pero lamentablemente la burocracia de CEDAPAL continúa continúa desesperando desesperando alargando los plazos estipulados ahora hay otra preocupación tú manifestaste hace un rato que el sector el esquema de Cajamarquía y Inhibería se van a o sea está convocándose de PAL para esta reunión para esta asamblea informativa para el día 9 referente a este tema ¿qué dicen la gente de Cajamarquía? ellos han aceptado está bien vamos a ir ya que Polo Agüero quiere que nos juntamos es así o simplemente quieren hacer respetar lo que había llegado a firmar esa acta de compromiso nosotros siempre hemos luchado para que los acuerdos se respeten el gerente el señor Polo Agüero ese día tuvimos el acuerdo para que se se respeten las asambleas poblacionales donde los pobladores van a preguntar van a a tomar en cuenta los informes de CEAPAL pero lamentablemente como usted lo ha indicado CEAPAL no está respetando los acuerdos seguramente porque el día 16 es el día del padre y lo quieren hacer en un solo día el día 9 este domingo 9 tanto en Ibería y tanto Cajamarquilla las asambleas poblacionales hablando sobre este tema Cajamarquilla que dice los dirigentes de Cajamarquilla que dice si vamos a aceptar esta reunión o ellos también dicen no aquí nos quedamos el 16 a esperar esta asamblea informativa como le digo el acuerdo de nosotros como comité integral de obras de SAOE es respetar hasta las últimas consecuencias el acuerdo que hemos tenido CEAPAL e incluso hemos hecho llegar una carta CEAPAL con fecha 31 de mayo donde le hemos pedido a CEAPAL que CEAPAL cumpla con los acuerdos programados el día de la marcha entonces definitivamente este 9 la convocatoria de parte de ustedes es netamente para Ibería y para el día 16 la gente de los dirigentes de Cajamarquilla ¿es así? no el día 9 según el cronograma firmado en CEAPAL es para Cajamarquilla el 16 es Nibería sino que CEAPAL quiere hacerlo el mismo día 9 tanto Nibería y tanto Cajamarquilla ya ¿qué es lo que van a hacer sobre este tema? vamos a luchar hasta lo último en el transcurso en el transcurso de esta semana vamos a tener una reunión una reunión en la municipalidad de Chosica con nuestra autoridad el doctor Víctor Castillo que nos está apoyando permanentemente en el proyecto de agua y desagüe con CEAPAL hemos convocado a CEAPAL para tener una reunión en la municipalidad y que se respeten los acuerdos la autoridad también va a hacer respetar los acuerdos del día 21 de mayo que tuvimos la marcha pacífica bien, me parece muy bien y si esto está apoyando la primera autoridad de Lurigancho Chosica quiere decir oiga no están solos aquí está también su representante legal del distrito pasemos a otro punto de la información que en algún momento inclusive llegamos a publicar en la revista del escándalo sobre los pasos así para el saneamiento físico legal el cambio de sonificación así es se ha programado para el día 11 de junio una reunión a las 4 de la tarde en el IMP el Instituto Metropolitano de Planificación de la Municipalidad Metropolitana de Lima donde vamos a estar presentes los dirigentes de Nibería y nuestra primera autoridad del gobierno distrital el doctor Víctor Castillo el gerente municipal y muchos regidores nos van a acompañar para ver el problema de la zonificación de la zona de Nibería conversando con el alcalde Víctor Castillo ¿qué es lo que le ha manifestado sobre este tema? ¿o qué es lo que le ha hecho? ¿lo hacemos en forma conjunta de los 45, 46 pueblos que conforman Nibería o lo vamos haciendo como partes como ya ha avanzado algunos pueblos? lo que queremos ahorita es la información por parte del IMP queremos reunirnos con el arquitecto granda porque el expediente está en el área de planificación queremos que nos informe qué observaciones se han detallado al expediente porque anteriormente tuvimos una reunión con el director Augusto Mendoza donde nos informa que las observaciones hechas por la consultoría Ruiz de Sumo Curcio no han satisfacido los pedidos del Instituto Metropolitano de Planificación y por eso ese día estamos yendo a la reunión para que nos detallen específicamente qué observaciones falta cumplir por parte de la consultoría que contrató la Municipalidad Distrital de Lurigancho de Chosica en la anterior gestión del anterior alcalde o sea esto quiere decir que en cuanto al cambio de sonificación están casi en cero porque en algún momento manifestaron que lamentablemente el trabajo de esta consultoría de Sumo Curcio tenía más del 80% de observaciones ¿es así? sí así es correcto pero nosotros como dirigentes Niberia era un parque metropolitano y llegamos mediante una ordenanza 023 cambiarle la zonificación a zona reglamentación especial hoy en día está en zona reglamentación especial y queremos cambiarla a zona residencial de densidad media zona urbana para eso estamos encaminados los dirigentes con nuestras autoridades siguiendo luchando para conseguir ese objetivo y hemos avanzado que el expediente llegue al IMP luego pasará a la gerencia de desarrollo urbano y seguirá su curso en la municipalidad metropolitana de Lima y nosotros como dirigentes haciendo el seguimiento continuando con el expediente hasta que llegue a la comisión de regidores donde tienen que aprobarse el cambio de zonificación hablando de los regidores en la asamblea que ustedes tuvieron en el mes de abril si no me equivoco habían dos o tres regidores de Lima metropolitana con quienes ustedes ellos mismos se ofrecieron no se preocupen ahí los recibo vamos a ver que hacemos sobre este tema que avance ha habido con estos regidores así es nosotros los dirigentes de Nibería nos hemos reunido con el teniente alcalde Romero de la municipalidad metropolitana de Lima le hemos hecho saber nuestras necesidades de cambio de zonificación para la zona de Nibería él gustosamente nos ha recibido y nos va a apoyar en este tema la municipalidad metropolitana de Lima de igual forma nos hemos reunido con el regidor Edvard Díaz con la regidora Heidi Quiroz y con el amigo Alex Morales todos son regidores actuales de la gestión del alcalde Muñoz ¿y ellos qué les ha manifestado? todo su apoyo total a los dirigentes en el cambio de zonificación para la zona de Nibería volviendo al tema del instituto metropolitano de planificación de Lima metropolitana me dice que lo que ustedes se van a reunir es con el arquitecto Granda sobre este tema referente a las ladrilleras referente a estos huecos ¿hay algún avance quizá con quienes todavía siguen explotando estas tierras agrícolas? lamentablemente hasta ahorita no hay ningún avance porque una de las tantas observaciones que indicó el instituto metropolitano de planificación fue el cierre de las ladrilleras para que no se siga depradando la tierra ¿qué dice referente este tema Víctor Castillo alcalde del distrito de Lurigancho Chocica? esperemos que el día 11 que estemos en el IMP conversando se manifieste el alcalde hasta ahora todavía no ha dado su punto de vista respecto al tema de la zonificación porque queremos saber realmente en qué situación están las observaciones al margen del cambio de zonificación ellos como municipios definitivamente tienen que trabajar lo que es la área de fiscalización y control a ver por qué razón es que siguen trabajando en estos huecos porque en realidad son tremendos huecos ¿no? ¿qué dice? porque ya ya escapa de la línea de agricultura al hacer ustedes el cambio de zonificación a reglamentación especial camino a lo que es la reglamentación para vivienda referente a este tema ustedes ahora me imagino en esta reunión llegarán a preguntarle al alcalde su función es ya estamos en camino al cambio de zonificación estamos en la mitad pero enviar a lo de fiscalización y control por qué razón siguen depredando estas áreas a sabiendas que estamos a un paso del cambio de zonificación así es este trabajo le compete a la municipalidad y tiene usted todo de cierto prácticamente la autoridad tiene que tomar barbas en remojo sobre este tema y de una vez ya controlar la no depredación de la tierra que sacan arcilla para hacer ladrillos en los diferentes lugares de la zona de Nibería volviendo al tema del agua y desagüe en estos 45 46 pueblos se logró conectar a la mayoría de los pueblos en qué porcentaje del 100% 90% 80% ha quedado un conglomerado de 53 organizaciones para el segundo paquete solamente el que es Nibería o es en forma global no es el esquema total del agua y desagüe 53 pueblos han quedado adicionales para concluir la obra se trabaja este conglomerado de pueblos que les falta ingresar al esquema del agua y desagüe de estos 53 pueblos cuánto le corresponde a lo que es Nibería cuántos pueblos se queda como los rezagados o parte del conglomerado más o menos un promedio de 20 organizaciones 20 organizaciones así es y la diferencia es de Cerro Camote y Cajamarquilla en cuál de los pueblos hay mayor cantidad Cajamarquilla Cajamarquilla no es Cerro Camote no Cajamarquilla pero en Cerro Camote cuántos pueblos han ingresado para esta primera etapa en la primera etapa en total en el esquema tenemos 169 habilitaciones tanto en Cerro Camote y Cajamarquilla Nibería de estos 169 pueblos cuántos son lo que corresponde a Cerro Camote un promedio de 60 organizaciones o algo más algo más porque tengo entendido que el 50% de las conexiones domiciliarias es justamente en este sector ¿es así? así es así es correcto ya ayer asistieron todos estos vecinos o la mayor cantidad de esta reunión para escuchar a Polo Agüero al gerente general de de Cedapal a decir bueno señores esto es lo que se va a hacer asistieron o ha sido bastante baja como algunos han manifestado así es la concurrencia del día de ayer ha sido un poco minoritaria prácticamente porque la asamblea ha empezado casi a las 9 de la mañana y como no ha estado presente el alcalde de Lurigancho Chosica muchos pueblos no han asistido a esta asamblea poblacional el día de ayer bueno es una lástima a ver si algo más no quieras manifestar esto antes de irnos a una tanda comercial y cuál es su mensaje final si nos puede tomar una fotito en la pantalla por favor así es amigos este yo quiero informar que hay varios documentos que se ha enviado a Cedapal tanto por parte del comité integral de obras agua y desagüe como un documento pidiendo una reunión con el comité de recepción de obra lo cual hasta ahora no se ha dado así mismo Lurigancho Chosica también ha pedido a Cedapal por parte de la municipalidad del doctor Víctor Castillo poner un ingeniero hidráulico para inspeccionar y fiscalizar la obra lamentablemente Cedapal hasta ahorita hace oídos sordos así mismo la congresista Rebeca Cruz ha pedido un informe financiero de la obra del proyecto del esquema Cajamarquía Niberia y Cerro Camote lamentablemente Cedapal hasta ahorita no responde y hay un tema bien importante en este proyecto el tema de responsabilidad social que no lo está cumpliendo y exigimos desde acá al presidente Vizcarra al directorio de Cedapal al gerente Polo Agüero el tema de responsabilidad social es importante porque este proyecto de agua de desagüe es un proyecto de gran envergadura el proyecto más grande de todo el Perú y necesitamos que la empresa se moje con el tema de responsabilidad social una obra que beneficia a nuestro pueblo porque ya hemos visto que han quedado utilidades en este proyecto de agua de desagüe se ha pagado utilidades y por lo tanto está quedando dinero y eso tienen que invertirlo en beneficio de la población bien fue la presencia del presidente de la asociación ¿cómo se llama tu asociación mi estimado de Niberia? Asociación de los Pueblos Unidos por el Desarrollo de Niberia y vicepresidente del Comité Integral de Obras Agüe y Desagüe y bueno pues ya lo han escuchado al vecino Baltasar y Lachoque esperemos que los amigos del CEDAPAL que ahora vamos a compartirlo por WhatsApp especialmente Polo Agüero escucha al pueblo porque si no nuevamente van a tener a los pobladores caminando hacia CEDAPAL maltratando la Policía Nacional con las bombas lacrimógenas etcétera etcétera a veces cuando el pueblo no dice nada se quedan callados se quedan sumisos hacen lo que le dan la gana los funcionarios del Estado como Polo Agüero como los ingenieros etcétera etcétera ustedes tienen que entender que ustedes son los empleados del pueblo peruano ustedes no pueden maltratar de esta manera hay dinero suficiente y ese dinero suficiente tiene que estar bien gastado son más de 176 millones de dólares que son más de 550 millones de soles que ha sido destinado para la ejecución del agua de desagüe y la planta de tratamiento de aguas residuales aquí no vayan a decir no ya nos hemos gastado al 100% la plata 100 millones de dólares del Banco Interamericano de Desarrollo 48 millones de dólares del Banco Alemán 28 millones de dólares que ustedes como CEDAPAL o como Estado peruano iban a aportar sobre este tema si ahora ya se gastó según dicen la plata del Banco Interamericano de Desarrollo otros dicen que no un momentito mira que solamente se ha gastado el 50% habría que preguntar a donde se fueron esos millones y millones de soles y ahora están pidiendo que no el Banco Alemán tiene que soltar los 48 millones para hacer la planta de tratamiento de aguas residuales queda pendiente esos 28 millones de dólares que pone el Estado peruano mediante CEDAPAL en que se va a gastar o simplemente ya no se va a gastar aclaren ese tema porque es necesario que el pueblo peruano sepan como están gastando la plata quienes controlan nuestro dinero el dinero de los impuestos de todos los peruanos vamos a una pequeña tanda comercial y ya volvemos con el fin de promover estilos de vida saludables el Ministerio de Salud a través del Instituto Nacional de Salud creó las guías alimentarias como una herramienta educativa en temas de alimentación y nutrición presta atención a los siguientes mensajes Número 1 pon color y salud en tu vida consume frutas y verduras diariamente Número 2 fortalece tu cuerpo y mente comiendo diariamente un alimento de origen animal como huevos carnes vísceras sangrecita pescado y lácteos Número 3 que no te falten las menestras son sabrosas muy saludables y se pueden preparar en muchas formas Número 4 protege tu salud evitando el consumo de alimentos ultraprocesados Número 5 evita el sobrepeso disminuyendo el consumo de azúcares en tus comidas y bebidas Número 6 evita la presión alta disminuyendo el uso de sal en tus comidas Número 7 elige y disfruta todos los días de la variedad de alimentos naturales disponibles en tu localidad cuida tu peso consumiendo con moderación el arroz pan y los fideos recuerda beber de 6 a 8 vasos de agua al día realiza actividad física al menos 30 minutos diarios dale preferencia a las preparaciones caseras y disfrútalas en buena compañía Láser TV más cerca de ti Cable Láser ahora con más de 90 canales con una programación variada en película música deporte cultura y para nuestro ingrediente de la casa dibujos infantiles ah eso no es todo te brindamos el servicio de internet puedes navegar las 24 horas sin interrupciones contrata ya al 017481950 o al 983-438762 visítanos en Miguel Grau Manzana N Lote 41 Chaclacayo pronto canales en HD cable láser internet más cable chaclacayo 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Y once de la noche, con almuerzo, cena y snack Camasa, servicio de cartas, giros, encomiendas y carga Oficina en Guaraz, Girón, Lucar y Torre, 446 En Lima, Avenida Raimondi, número 129, Plaza Grau Frente a Polvos Azules, en Trujillo y Chimbote, Terminal Terra Puerto Teléfono en Trujillo, 993-55-7438 En Chimbote, 997-59-8277 Siéntase como en casa, viajando en Cabasa Ocho de la mañana con diez minutos, atención con la hora Ocho de la mañana con diez minutos Ayer estuvimos visitando, como siempre lo hacemos todos los días A diferentes organizaciones Ayer nos tocó nuevamente regresar al sector de la Asociación de Vivienda Cruz de Mayo, de aquí, de Carapongo Así que estuvimos a las seis y media de la mañana Y los vecinos salían a hacer sus trabajos comunales Ellos por lo general empiezan, nos dicen, seis de la mañana Hasta once o doce del día ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Cuántos años tiene esta organización? Tiene un promedio de once años En estos once años han avanzado cualquier cantidad Es una ladera del cerro de este sector de aquí de Carapongo Pero de esa ladera de cerro lo que vienen haciendo O lo que vienen proyectando es un lindo mirador natural El hospital donde vivir va a ser todo un lujo Y la mayoría, como decíamos ya en un programa anterior También he hecho ellos La mayoría son parejas jóvenes De veinticinco a treinta y cinco Y algunos que ya pasan los cuarenta Pocos son los que llegan a los cincuenta o a los sesenta Por lo general esto ya de los cincuenta o sesenta Son los papás de estas parejas Los de sesenta de igual manera Así que tuvimos la oportunidad de hacerle las entrevistas A algunos pobladores Y por supuesto también a su presidenta A la señora Lourdes Cabezas Vamos con estas entrevistas Para Láser Místeve Nuevamente nos encontramos en Cruz de Mayo En esta asociación de vivienda Que prácticamente vivir aquí más adelante va a ser todo un lujo Estamos con uno de los vecinos que hoy están haciendo su labor de trabajo comunal Tus saludos y tu nombre mi estimado Bueno, en primera instancia saludo cordial a esta hora Mi nombre es Wilder Chamorro Rosa Soy un comunero que vivo acá en este asentamiento humano Lo que más requerimos acá son las necesidades De lo cual agradecerle por esta pequeña entrevista Y de acá invocar y hacer el llamado respectivo a todos los ministros Todos los beneficios que se recibe durante que vivimos acá Porque acá hay mucha necesidad que se carece Como vías, agua, desagüe De primeras necesidades que es más urgente Que sin agua, sin luz no se puede vivir Por ello al ministro de viviendas También hacemos el ministerio de transporte y comunicación Porque de esa manera nos vamos a tratar de vivir Vivir pues como una forma cómoda Vivir en un lugar más bonito con sus hijos Por ello acá caminar, de venir acá es un poquito difícil Porque no es fácil, es un trabajo, es un riesgo venir a veces Pero lo hacemos porque a veces no tenemos donde vivir El único lugar que tenemos para poder sobrevivir Es estar acá bien en familia Y de acá más bien a invocar a todos los ministros Contar con su apoyo de ellos como comedor popular Tener obras de gran envergadura como losa deportiva Pistas y veredas Lo que nos falta, muro de contención Para que nuestros niños, nuestros hijos No sufran un futuro, vivan en un lugar muy cómodo De aquí hacer la invocación y el llamado cordial A la ministra y la mujer Porque hay muchas damas acá que sufren Que no tienen esposos, son madres solteras Y ellas quieren pues una comodidad linda Para sus hijos y para toda su familia Esas son las invocaciones que podemos hacer en esta mañana Que estamos haciendo faena Toda la población en general Como todos los domingos Mira a todas las madres acá Y el camino no es un lugar adecuado Si podemos ver acá en este lugar Es una ancianita que vive acá Y su camino es de esta forma Nosotros hacemos este conocimiento A todos los ministros A todos los ministros Para que nos puedan hacer llegar el apoyo respectivo A este lugar Y poder hacer el tener agua Y contar con agua y desagüe y luz Lo que es más importante Pistas y veredas De poder invocarles Más bien agradecerte a usted Y al canal que pues nos apoyan de esta manera Mil gracias en este día Que tenga buen día Bien, también estamos acá con una vecinita Su nombre vecina No se escape Bueno, mi nombre es Caterina Caromac También soy una vecina de acá De la asociación Cruz de Mayo ¿Hace cuánto tiempo que ya vive aquí en este sector? Ya a tiempo Ya estamos acá Con lo que más tratamos de hacer Son las calles Para poder subir a nuestros casos Ver el tema de la escalera Sí, más que no de la escalera Porque eso es lo primordial Porque si no al caer Paramos caiendo con los niños ¿Usted, mamita, su nombre? Buenos días, señor Yo, mi nombre es Reinalda Romero Galicia ¿Hace cuánto tiempo que ya vive en este sector? Ya estamos viviendo Diez años ya Diez años Diez años Y mira cómo vivimos Así que Por necesidad Por querer tener terrenito Por querer vivir Como con nuestros hijos A veces el arriendo de cuarto Todo caro Cuesta en ciudad Venimos a vivir Pero así Sacrificando Haciendo nuestros trabajos comunales Entre todos los que queremos vivir Por nuestros hijos Estamos acá, señor Nosotros luchando Todos los domingos Haciendo faenas Gracias También estamos acá Con otro vecino Vecino, tu salud Para Láser Mix TV Su nombre, por favor Me llamo Miguel Conimanya Cáceres Yo creo que ya le han dicho Nuestros vecinos Nuestra necesidad Todo lo que han dicho Es la realidad Y es lo que necesitamos Muchas gracias Acá también otros vecinos Que quieren dar su opinión Su nombre Ya hablamos Conimanya Como les vuelvo a decir Acá la gente Estamos en la faena Todos los domingos Con toda la población Y recalcamos Que nosotros necesitamos Lo que es escaleras Agua Para tener una Tiene vivencia Gracias Este vecino También es tu opinión Su nombre Bueno Mi nombre es Edgar Yancario Ochoa Que también es Uno de los vecinos Que se trata En esta zona Que es el 2 de mayo Pero lo ideal es que nosotros también Necesitamos los servicios básicos Y los accesos Que sean accesibles Para nuestros hijos Que realmente Ellos lo usan No por nosotros Sino por nuestros hijos Más que nada Nosotros necesitamos Nosotros podemos caminar Por donde sea Pero a veces Se pueden tropezar Se pueden caer Ahora los servicios básicos Que necesitan Para que puedan trabajar mejor Para sus estudios Y los estudios También Se dicen en todo Eso es lo que queremos Para hacer Y despediría Para toda la sesión De Cruz de Mayo Ya estamos con los vecinos De aquí De Cruz de Mayo Quienes se van a dirigir Referente a la loza deportiva Que el alcalde Víctor Castillo Se comprometió A ejecutar En este sector Tu nombre Mi estimado Empezamos por el balón Buenos días Mi nombre es Luis Homero Estamos muy agradecidos Con el alcalde Víctor Más o menos Aquí estamos avanzando El camino Estamos poniendo la mezcla Para poner los puntos Para que ya se haga La obra que Él nos ha prometido Y esperemos Que con su apoyo Podemos avanzar La loza Y que todo quede bueno Para directar A nuestros hijos Usted vecina Su nombre Mi nombre es María Muy buenos días Señor alcalde De igual manera Agradecerle Por la promesa Que ya Nos va a casar La loza deportiva Y por todos los proyectos Que estamos haciendo Juntamente con usted Y los vecinos Estamos muy agradecidos Y gracias a usted Va a ser Este lugar Va a ser bonito Estamos ahora Sí Pero veamos Cada un año Dos años Va a ser diferente Muchísimas gracias Señor alcalde Y cuente con nosotros Para lo que usted desee Bien También estamos Con los otros vecinos Por ejemplo Su nombre Mi estimado vecino Freddy Freddy Zulca Freddy Zulca ¿Qué es lo que podría decir? ¿Cuál es el mensaje Que daría usted A los dirigentes De los otros pueblos? No, también Digo que Lo que está haciendo Está bien Y que siga haciendo Con su trabajo La gente apoya Usted mi estimado vecino Usted mi estimado vecino Bastante jovencito ¿Su nombre? Mi nombre es Víctor Muñoz Más que todo Buenos días con todos Agradecerle Al alcalde Víctor Víctor Castillo Por su promesa Mi nombre es Luis Luis Abreu Cárdenas Y quiero agradecer Al alcalde Víctor Castillo Por el sueño hecho realidad Porque Ya era necesario Contar con nuestra Loza deportiva Y bueno Como todo peruano Necesitamos también Hacer este Como se dice Hacer pedidos Para que ellos También nos escuchen Y puedan ejecutar Algunas obras Que por defecto Nos toca Porque A veces muchos No los piden Y entonces No No los hacen Y bueno El barrio va cambiando Y he visto Mucho reportaje más Y me parece excelente El apoyo que está dando El alcalde Junto a la Junta directiva Que están trabajando Muy bien Y muchas gracias Bien Este También estamos con otra vecina Su nombre Mi estimada vecina En primer lugar Buenos días No Este Primero agradecer a Dios Porque estamos acá Y Agradecer también al alcalde Por la obra que está haciendo Este es un bienestar Para los niños Y para todos Porque el deporte Siempre es importante Para todos También agradecer A la junta directiva Como presidente A la señora Lourdes Y a todos los vecinos Lourdes Lourdes Cabezas Lourdes Cabezas Flores Como dijo Lourdes Yo pensé que era La Nuestra señora Lourdes No Pero más conocida Como Lourdes Ah ya Entonces no Y se viene adelante Y trabajar nomás Y todos estamos Para apoyar al alcalde Entonces es todo Estamos agradecidos con el alcalde Ya para que se inicie la obra Ya y sobre Las escaleras Que es lo que ha manifestado Su presidente La señora Lourdes Cabezas Bueno Van a donar No van a donar las escaleras Vamos a habilitar más la calle Algo más que quieres agregar Solamente agradecido Estamos Señor Toscano Señor León Señor Toscano Acá La verdadera Mente Acá Somos Vivimos Más de Diez años Y Trabajamos Comunalmente Cada domingo Hacemos faena Para obtener Nuestra Asociación Que mejore Cada domingo Hacemos Diferentes Fainas Y Carga de arenas Carga de Piedras Todos hacemos Aquí en nuestra Asociación Y necesitamos Todo su apoyo Señor Alcalde Para que Mañana más tarde Se mejore Para nuestros hijos Y también Necesitamos Más apoyo Toda la escalera Que nosotros Hacemos Toda la escalera Toda Toda asociación En cada grupo Necesitamos Nuestra Escalera Y mejore Hasta el último Que tengamos También agua Desagüe Y todo Y necesitamos También Otros apoyos Que vengan A esta asociación Con los de mayo Eso es lo que necesito Señor Alcalde Y todo Más que nada Más apoyo Para esta asociación Eso es lo que yo Pido Señor Alcalde Ojalá Mañana Pasado Que vengan Por acá Y que nos apoyen De toda forma Gracias Estamos con Otro vecino De aquí De la asociación De vivienda Cruz de mayo Su nombre Mi estimado vecino Hilario Huachaca Taika Señor Huachaca Que es lo que nos puede manifestar Referente A los trabajos Que viene realizando Aquí en tu organización Y por otro lado El alcalde Víctor Castillo Se ofreció A construir Su loza deportiva Y dos escaleras Bueno señores Estamos contentos Por el apoyo Del señor alcalde Que de alguna forma Vamos a estar en un loza deportivo Para los niños Para nosotros También Para las A las señoras Que les gusta el deporte Y muy bien ¿Cómo van Este Trabajando acá? ¿Hace cuánto tiempo Usted vive acá? Domingo a domingo Estamos avanzando Todo lo que podemos Pero de todas maneras Nos falta apoyo Estamos con la presidenta De la asociación De vivienda Cruz de Mayo La señora Lourdes Cabezas Tus saludos Para nuestros Televidentes De la Cermis TV Canal 3 A toda la población De Chosica Muy buenos días Y también Agradecerle La visita De cada periodista A nuestra población De Cruz de Mayo Que domingo a domingo Como usted nos haya encontrado Estamos haciendo Nuestra faena comunal Descansando un poquito Porque estamos Desde las 6 de la mañana Trabajando Nuestras calles Como lo han dicho Nuestros socios Nuestras calles Nuestros accesos Nuestras avenidas Lo hemos hecho nosotros mismos Con nuestro propio esfuerzo Pero ahora Ya contamos Con el apoyo De nuestro alcalde Señor Víctor Castillo Tenemos 11 años Jurídicamente reconocidos Jurídicamente trabajando acá Y recién Nuestro alcalde Se ha 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 Agradezco una vez más Por este medio A nuestro alcalde Ya que Nos va a hacer Nuestra cosa deportiva Que si bien se está demorando Son por algunos estudios De topografía Pero que si lo va a hacer Este mes También le agradecemos Las dos escaleras Que esta semana Han hecho los estudios Topográficos El lunes Y martes Y miércoles Van a seguir trabajando Los ingenieros Para que levanten Todo el estudio De las escaleras Y de los muros De contención Para así poder Nosotros trabajar Y tener Una mejor calidad De vida Para nuestros hijos 11 años Olvidados Yo creo que es el momento De tener una mejor calidad De vida Para nuestros hijos Agradecer a ustedes Agradecer al pueblo A mi gente Que día a día Domingo a domingo Trabajamos No nos vamos a jugar No nos vamos A pachanquear No nos vamos A salir a pasear Trabajamos acá Porque queremos Una mejor calidad de vida Somos pobres Pero dignos Y la pobreza Nos da fuerza Queremos hacer Este pueblo Como Cruz de Mayo Queremos hacerlo Como el cuadro De Characayo Lo podemos hacer Con el apoyo Del Estado De usted señor alcalde Y de la mano Con su pueblo Referente a los programas sociales Ya están conversando Con los funcionarios Por ejemplo El doctor Moisés Contreras Es encargado Por ejemplo De la sugerencia Del tema De agricultura urbana Porcicultura Entre otros Realmente desconocía Acabas de decirme eso Entonces voy a Voy a ponerme en contacto Con ellos Porque acá realmente Se necesita eso Acá podemos hacer Varios proyectos Tenemos espacio Tenemos terreno Para hacer granjas Percicultura Todo lo demás Si tenemos espacio Tenemos área O sea Hay como dos mil A tres mil metros Todavía Que podemos Ocuparlo Y que mejor Para beneficiar A la población Claro Para hacer Andenes Con frutales Con frutales Plantas Sería lo mejor Porque es el pulmón Del mundo Algo más que quiera agregar Solamente Señor alcalde No se olvide Acá tiene su Su pueblo Que lo quiere mucho Cruz de mayo Y solamente Que nos cumpla la promesa Que estamos trabajando Domingo a domingo Estamos trabajando Y agradecerle Porque los topones Están trabajando Han trabajado la semana pasada Esta semana continúa Y levantan todo Para poder trabajar Técnicamente Organizadamente Y gracias Una vez más Señor alcalde Ocho de la mañana Con veintisiete minutos Qué rápido se fue el tiempo Esto es lo que vienen haciendo Las diferentes organizaciones A lo largo y ancho Del distrito Del Urigancho Chosica Nosotros vendremos mañana Con otro reportaje A otro pueblo Vendremos con otros dirigentes A seguir trabajando Con ustedes Y como dice La presidenta De esta organización Ojo señor alcalde Del Urigancho Chosica Doctor Víctor Castillo Usted ya tiene Un compromiso Usted ya tiene La palabra Empeñada Y también Lo que nos ha manifestado Es De que los topógrafos Los ingenieros civiles Ya vienen trabajando Junto con ellos En esta organización Uno Para adecuar El terreno Donde se va a realizar La loza deportiva Ayer nosotros Lo vimos Con mucha emoción A los vecinos De Cruz de Mayo A trabajar duro Y parejo Limpiando las calles Sacando las piedras Acomodando las piedras Para que Pueda ingresar Inclusive Hay una maquinaria Ya en este sector Así que Ellos están Apresurados Por querer Habilitar El terreno Donde va a construir La municipalidad Del Urigancho Chosica Su primera Loza deportiva En cuanto metro cuadrado 400 metros cuadrados O sea que Es un área Bastante regular Así como Ustedes han Escuchado Ya en la entrevista A estos vecinos No solamente Ellos están Esperando La loza deportiva Para los niños Sino también Para los jóvenes Porque ahí la mayoría Son pues jóvenes 25, 30 35 años Y algunos que bueno Pasan los 40 Y otros a duras penas Llegan los 50 Entonces tienen mucho Por vivir Mucho, mucho Por vivir Y por supuesto De aquí en unos años Esto se va a ver De una manera diferente De una urbanización Popular Moderna Con sus escaleras Por ejemplo El ingreso Su acceso de ingreso Ya pavimentada Con agua Desagüe Con sus jardines Y por supuesto También Ahora que ellos Ya se han enterado Pues quieren también La presencia Del doctor Moisés Contreras Quien a solicitud Del alcalde Víctor Castillo Viene haciendo Una buena labor Al frente De esta Gerencia Él es el gerente De desarrollo económico Y por lo tanto También tiene A su cargo Dos o tres Sugerencias Y uno de ellos Es justamente La capacitación En agricultura Urbana En esto De agricultura Urbana ¿Qué es lo que Les enseña? Por ejemplo El manejo De ¿No? De los sembríos En ¿No? En unos Maceteros En una Jarra Le cortas La ¿No? La botellita En todo eso Entonces Son cosas Importantes Que viene haciendo El alcalde En el distrito Del Urigancho Chocica Nuestras felicitaciones Al gerente El doctor Moisés Contreras Quien viene haciendo Una buena labor Al frente Del municipio Del Urigancho Chocica También saludar A los vecinos Por habernos Este Recibido Un día Una vez más Desde tempranito Ahí estuvimos Seis y media De la mañana Como nosotros Habíamos ofrecido Llegar temprano Y ellos ya estaban Trabajando Desde las seis De la mañana Y por supuesto Me imagino Que habrá terminado Pues más de las once De la mañana Porque ellos decían Que tenían programado Para las doce Del día Y lo que Lo más importante Es lo que decían ellos Oiga Ya por fin Se cristaliza Nuestra loza deportiva Las dos primeras escaleras El alcalde Se ha ofrecido También Para hacernos El expediente Teño De los muros De contención De otras escaleras Más Para Uno Los muros De contención Para Que se pueda habilitar Para el tema Del agua Y del desagüe Y las escaleras Para que puedan Llegar tranquilos Estos vecinos Para mañana Queda el tema De los peajes Una acción Trae una reacción La acción Quien lo Constituyó Fue el regidor Jorge Valdés Y la reacción De Jorge Muñoz Es ahora Ya la reunión Con las empresas Que administran Los peajes Y ahí También habla Sobre el tema De la ampliación De la autopista Ramiro Prealén Mira que bonito Por fin Se acordaron A eso es la que Se tienen que trabajar Todos los dirigentes A nivel de Lima Este A eso Tienen que reforzar También los alcaldes El alcalde De aquí De Chaclacayo Tiene que ponerse Las pilas Tiene que pisar Tierra Tiene que caminar Tiene que Tocarle la puerta A Ede Cuella El alcalde De Ate A Víctor Castillo De Lurigancho Chosica A José Luis Nole De Santa Anita Y a todos los alcaldes De Lima De esta carretera central Para decir Oye vamos donde Jorge Muñoz Vamos Como está El tema De la autopista Ramiro Prealén Cuando se empieza A reactivar Porque ahora Jorge Muñoz Lo que ha manifestado Que los diseños Están mal hechas Oiga que terrible No hay tiempo para más Mañana Nosotros 7 y 30 En punto No hay tiempo para más